Y es un placer, no sólo por el hecho de que estaremos en un estudio que a mí me resulta muy simpático, sino porque ustedes están en la iglesia, en las iglesias locales. Ustedes están trabajando con la actividad que representa la misión de cada día. Ustedes son los que ejecutan la misión de la iglesia. Y siempre es importante estar en contacto con los que efectivamente están haciendo que la misión sea ejecutada. Ustedes saben que un ejército tiene toda clase de personas, pero sin soldados un ejército no es ejército. Y los soldados están aquí. Me da mucho gusto porque los héroes no salen de los generales, los héroes salen de los soldados. Y en ese sentido es siempre muy valioso, muy valioso tener contacto con los miembros de la iglesia. Vamos a estudiar el Evangelio de Juan. Este es el Evangelio más teológico de los que tenemos en la Sagrada Escritura. Y por ser un Evangelio teológico, tiene muchas dimensiones. Como siempre, vamos a empezar diciendo los requisitos y los objetivos de la clase. Como requisito no le vamos a exigir demasiado. Porque es un curso de 8 horas. No, 10 horas. Bueno, 10 horas de clases. Y es de un día para otro. Hoy y mañana se termina. Entonces yo no les puedo pedir a ustedes ninguna gran cosa en una noche. Y todavía tienen que dormir. Por lo tanto, el requisito principal de este curso va a ser la lectura de este libro. Que ustedes ya están recibiendo de manos del Pastor Cabrera. Este libro, el comentario del Evangelio de Juan, yo lo escribí para una editorial bautista. Que me lo pidieron. Iban a publicar un comentario bíblico de autores sudamericanos. Solamente autores sudamericanos. Y este comentario se iba a hacer imprimir en Buenos Aires. Elegieron todos los autores. Y en la elección para el Evangelio de Juan, me tocó a mí. Y tenían una promesa de financiación de dineros que vendrían de Alemania. Nos dieron un plazo para entrega de los textos. Y yo entregué el texto mío antes de la fecha. Porque yo me pongo nervioso cuando tengo una cosa que hacer. Y no puedo resistir hasta que la tengo lista. Para mí la cosa, el momento más emocionante de una tarea es cuando está la conclusión. Y no puedo estar tranquilo hasta que le pusimos el punto final. Así que cuando llegué con mi texto anticipado en la fecha, era el único que había sido entregado hasta ese momento. Y fue el único que se escribió de todo el comentario. Porque cuando yo fui a entregar mi texto, me dijeron, se ha suspendido la publicación de ese comentario. Debido a que los dineros prometidos de Alemania no van a venir. Y sin dinero no se hacen libros. Entonces quedó suspendido el proyecto del comentario, pero mi libro estaba escrito. Me sirvió como material para dictar el curso, que yo dicté este curso en varios lugares. Y después, por insinuación, incitación, por insistencia de mis propios alumnos, finalmente hicimos la edición del texto. Porque al principio trabajábamos con él en copias minografiadas. Y se hizo la edición, esta es la edición del texto, y ustedes están recibiendo ahora una copia. Y no son muchos los libros que quedan de esta edición. Dentro de pocos estará completamente agotado. A mí me dio mucho placer escribir este libro. Yo lo escribí muy rápido. Precisamente porque había esos compromisos que hice referencia. La primera edición de este comentario salió en portugués. Y después, entonces, la edición en castellano. Vamos a trabajar este libro y ustedes tendrán como deber de clase leer el libro. Les vamos a decir mañana hasta qué fecha tendrán que tenerlo leído. Y entonces, informar acerca de la lectura. Yo no pretendo, y aquí voy a los objetivos del curso, yo no pretendo que ustedes, en estas 10 horas de trabajo que vamos a tener, coloquen todo el contenido del Evangelio de Juan en su mente. No pretendo tampoco que ustedes, con la lectura de este libro, coloquen todo el contenido de este libro en su mente. Lo que pretendo, más bien, es que ustedes sepan dónde está la información. Sepan que hay información sobre ciertas cosas específicas. Y dónde está. Para que cuando ustedes tengan que predicar, sepan dónde buscarla. Es muy difícil conseguir que una persona aprenda, incorpore a su mente todas las cosas que alguien, un profesor, pueda enseñar. Bueno, hubo tiempos en que había profesores un poco idealistas, que pretendían o tenían por objetivo que sus alumnos aprendieran todo lo que ellos decían. Y todavía hay de esos profesores. Andando el tiempo, yo salí de esa etapa y fui a otra etapa. También al principio, cuando comencé la tarea de enseñanza, yo quería que mis alumnos aprendieran todo, colocaran todo en su mente. Pero poco a poco fui aprendiendo que no, en realidad, aprender no consiste en colocar todo en la mente, sino colocar en la mente los elementos que te conducen a resolver los problemas que tengas en las necesidades de ese material cuando después tengas que utilizarlos. Aprender es como construir rieles de un ferrocarril. Por donde ustedes puedan transitar para buscar la información. Los trenes de carga se llenan después. Y ustedes los van a ir llenando a medida que entiendan y a medida que necesiten. Cuando tengan que predicar y elijan un tema de San Juan, pueden recurrir a este libro que tiene ideas para sermones casi en cada página. Así que yo espero que lo utilicen mucho en su predicación. Con esta información acerca de los objetivos de la clase, vamos nosotros a comenzar con nuestra clase. Y yo quisiera comenzar donde siempre se comienza. Tenemos un libro escrito por uno de los apóstoles. ¿Cómo vino a la existencia el libro? ¿Para qué se escribió el libro? Es cierto, Dios inspiró a Juan para escribir el libro. Pero, ¿qué fue lo que produjo la necesidad de que Dios inspirara a Juan a escribir este libro? Entendiendo un poco esta realidad, estamos en mejores condiciones de utilizar el texto. Los evangelios, todos los evangelios, tienen el objetivo de presentar la vida de Jesús. Y ustedes tuvieron una clase de introducción al Nuevo Testamento, creo que fue. Y ahí les habrán dicho acerca de los evangelios y cómo los evangelios contienen la vida de Cristo. El más cronológico de todos los evangelios es San Lucas. Que sigue un orden histórico. Y el médico Lucas dice desde el comienzo que va a contar la historia, que él recopiló, que él fue juntando. Y qué bueno que lo dijo así porque después hubo cuestionamientos a la inspiración de Elena de White porque ella recopiló informaciones. Y quisieron descartar la inspiración porque cómo puede haber inspiración si hay recopilación. Pero resulta que Lucas hizo lo mismo. Él recopiló información y la inspiración estaba, la conducción del Espíritu Santo de la mente del apóstol estaba en el hecho de saber elegir qué cosas iba a recopilar y qué cosas no. Y ustedes saben que cuando hay que elegir información abundante, elegir la información correcta, no es fácil. Porque al fin de cuentas también nosotros los que escribimos comentarios, por ejemplo este libro, es una recopilación de información. Hay tanta información. ¿Y cómo elegimos la información que consideramos apropiada y cómo descartamos la que no corresponde? Nosotros usamos criterios de inspiración en el sentido de que los elementos que están en la inspiración del texto bíblico nos ayudan a elegir de los autores lo que es correcto porque concuerda con la inspiración. Pero el profeta es el Espíritu Santo directamente que lo conduce a elegir. Y el profeta, de ese modo, produce una obra con una autoridad muy, mucho más grande que la autoridad que pueda tener un libro escrito por nosotros. Aunque sigamos el mismo método. Porque la recopilación que nosotros hacemos es un esfuerzo puramente de nuestra mente. Es cierto que utilizamos la inspiración para medir los elementos, pero no es una inspiración directa del Espíritu Santo, sino a través del texto bíblico que nosotros utilizamos como regla para determinar lo que vamos a utilizar y lo que no vamos a utilizar. Juan recibió inspiración divina para escribir un libro que es precioso. No es una biografía que siga un orden cronológico, sino que es una biografía ideológica o teológica, como la han llamado algunos. Que selecciona episodios de la vida de Cristo para transmitir la enseñanza que Cristo estaba comunicando. Y básicamente, la enseñanza de Cristo era una revelación de sí mismo, una revelación del Padre y una revelación del plan de salvación. Entonces, lo que se destaca en el Evangelio es estos elementos que acabo de mencionar. Y en el Evangelio de Juan, el mismo apóstol nos dice cuál es su propósito, el objetivo que tiene cuando él escribe el Evangelio. Capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice aquí, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Vida en su nombre. Entonces, el propósito de este Evangelio es para que la gente crea. Seleccionó señales, dice, hechas por Cristo para que la gente crea. Entonces, tiene un objetivo misionero. Porque todo esfuerzo que se hace para que la gente crea es obra misionera. Y ustedes conocen eso porque lo están haciendo todos los días. Supongo que lo están haciendo todos los días. Debieron estar haciéndolo todos los días y muchos de ustedes lo están haciendo. Entonces, lo que se hace para que la gente crea es una acción misionera. Cristo ejecutó una acción misionera, la acción misionera. Cuando vino aquí a este mundo para proveer todos los elementos de la salvación y al mismo tiempo para enseñar que la salvación era posible y como. Entonces, Cristo vino aquí en misión. A la tierra vino en misión, a cumplir una misión. Y el Evangelio de Juan nos cuenta cómo cumplió Cristo la misión. El apóstol utiliza dos verbos en el idioma griego para expresar la misión de Cristo. Que en el texto castellano se pierde un poco el contenido de estas dos palabras. Debido a que la traducción siempre es la misma. El vocabulario de la misión en el Evangelio de Juan está dado por el verbo enviar. No dice que Cristo vino en misión, dice que fue enviado por el Padre. Es exactamente lo mismo. Todas las veces que Cristo dice el Padre que me envió, eso significa que Él está aquí en misión. Es el mismo lenguaje de la misión. Y como les decía, en el texto griego hay dos palabras. Una, les voy a decir el término griego, no necesitan preocuparse con él. Una es el verbo pempo, que significa envío. Y la otra es el verbo apostelo, que también significa envío. Pero en griego tienen diferencia. El primero, el verbo pempo, indica la misión en el origen, en la planificación, en la decisión de producir la misión. Y apostelo describe la misión en la ejecución de la misión. Entonces, cuando ustedes lean el Padre que me envió, tienen que pensar que Cristo está con esa sentencia, refiriéndose al momento cuando la Trinidad planeó el envío de Jesucristo aquí a la Tierra. Tenemos que ir al cielo para entender esos textos en Juan. Cuando está hablando de la misión que se ejecuta aquí en la Tierra, entonces es la otra palabra. Y ya vamos a ver, a medida que vayamos andando, cómo aparecen estos dos términos. En este momento, así, a modo de establecer esquemas que nos permitan ir construyendo, a modo de andamios de nuestra construcción, tengamos claro que la misión es el tema central del Evangelio y está dado con un objetivo de que la gente crea y está expresado en la misión cuando fue planeada en el cielo y cuando fue ejecutada en la Tierra. Todo esto lo va a decir el apóstol Juan en un esquema de contenido de un libro. Juan es un autor de lujo. Es un verdadero artista. Sí, es un teólogo. Verdad, es un profeta. Cierto, recibió todo esto por inspiración divina. Pero la habilidad de ordenar la información, las palabras que utiliza para decirla, esas corresponden todas a Juan. Nosotros entendemos bien cómo es la doctrina de la revelación y de la inspiración. ¿Verdad? Ustedes habrán tenido clases sobre este particular. Y Dios revela los contenidos, no revela las palabras, no revela las estructuras del texto que el profeta escribe. Le revela los contenidos y el profeta elige la manera de comunicarlo. Entonces, Juan eligió las palabras. Y Juan tiene un gusto literario exquisito, precioso. Juan nos está diciendo, y de paso los otros autores de la Biblia también, la mejor literatura del mundo está en la Escritura, en la Sagrada Escritura. Esto nos está diciendo de lo refinado que debemos ser nosotros cuando comunicamos el Evangelio. No solamente comunicar una cosa burdamente, sino que hay que comunicarla refinadamente, lo más refinadamente posible. Porque hasta el cuidador de bueyes, el bollero, profeta, Amós, hace una obra literaria preciosa. Y él parecía no tener más cultura que la que pueda tener un cuidador de ganado en el campo. Pero estos hombres se esmeraban por producir una obra literaria bonita. Y Juan hace eso con todos los libros que escribió. Escribió el Evangelio de Juan, posiblemente entre el año 70 y el año 90 de la era cristiana. El apóstol Juan estuvo en Jerusalén con el resto de los dirigentes de la iglesia que estaban en Jerusalén durante todo el tiempo, hasta bien cerca del año 70 cuando se produjo la destrucción de Jerusalén. Evidentemente, por sus escritos, él no estuvo en Jerusalén cuando se produjo la destrucción del año 70. Porque si hubiera estado, habría aparecido en los textos. No aparece nada de la destrucción de Jerusalén, lo cual indica que él salió antes de la destrucción de Jerusalén. Cuando salió de Jerusalén, que debe haber salido por el año 68, recuerden que la destrucción fue el año 70, él se trasladó a Éfeso, en el Asia Menor. Todavía Éfeso no era, para la iglesia cristiana, tan importante como se tornó después. Jerusalén es el centro de la iglesia, ahí está la asociación general de la iglesia primitiva. Pero ya en esta época, cuando Juan sale de Jerusalén, está cambiando la asociación general de Jerusalén hacia la ciudad de Antioquía, allí donde Pablo, recuerdan ustedes, colocó su centro para los viajes misioneros. Cuando se produjo la caída en el año 70, definitivamente la iglesia cristiana se borró de Jerusalén. Y el centro más importante era Antioquía. Esto duró algún tiempo, pero posiblemente a la mitad de la década del 70, se produjo un nuevo cambio y la asociación general de la iglesia cristiana de entonces se ubicó en Éfeso. Cuando murieron todos los apóstoles, quedó vivo solo Juan. Juan tenía su centro de actividad en la ciudad de Éfeso, desde allí dirigía la iglesia y era el único apóstol vivo, por lo tanto era el máximo dirigente de la iglesia cristiana en ese tiempo. Estamos en el tiempo que va desde su llegada, 68, a Éfeso hasta el año 100 posiblemente o un poquito después, cuando Juan dirige la iglesia desde Éfeso. Toda la iglesia cristiana. En Éfeso escribió el Evangelio primero. Después, alrededor del año 90, escribió las tres epístolas. Y las tres epístolas fueron escritas para enfrentar problemas de apostasía doctrinaria, de herejías. Y cuando ustedes tienen que ver con herejías, lean las tres epístolas de Juan. Recuerden que Juan es el discípulo del amor. El más tierno de todos los apóstoles. Cuando llega la hora de tratar con la herejía, se acaba la ternura. Vean ustedes lo que dice Juan en las tres epístolas y con qué dureza aconseja el tratamiento a los herejes. No hace lo mismo con los pecadores. Yo encuentro que en la Biblia hay dos pecados. Bueno, hay un pecado imperdonable que es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero hay dos pecados que la gente comete que yo no encuentro que Dios haga ningún arreglo con la gente. Uno es el pecado de rebelión contra la iglesia o contra el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes la rebelión de Coré, Datán y Avirán y el resto? Ellos se rebelaron contra la organización del pueblo de Dios, contra los dirigentes del pueblo de Dios. y les fue muy mal. No hubo arreglo con ellos. Pagaron con su vida, todos. Y todas las rebeliones contra la organización del pueblo de Dios fueron tratadas del mismo modo. ¿Se acuerdan ustedes de Ananías y Zafir? Que la iglesia tomó ciertas medidas y aunque voluntariamente los hermanos podían adoptar o no adoptar las medidas, cuando ellos hicieron la apariencia de adoptar las medidas de la iglesia y en realidad no las adoptaron, ¿qué les pasó? fue sumario. Y yo me estremezco cuando veo hoy una cierta falta de respeto por la iglesia y por los dirigentes de la iglesia. como que eso fuera una señal de alguna cosa virtuosa en las personas. Como que fuera una señal de estar al día, de tener una mente amplia, cuando en realidad es una señal de rebelión. y la rebelión en el Antiguo Testamento se compara con el pecado de hechicería. y el pecado de hechicería es pacto con el diablo. No se admite en el pueblo de Dios. De ahí que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. El otro pecado que parece eliminar el trato tierno aún del apóstol Juan es el pecado de herejía. Enseñar doctrina que no está en armonía con la revelación. Eso es herejía. decidir por cuenta propia qué es la verdadera doctrina y enseñarla como verdad. Los dos pecados, el de rebelión y el de herejía, son expresiones del mismo mal. Orgullo de la persona, independencia del individuo, intención de figuración. Acción para mostrarse mejor que los otros. Porque al que se revela y el que enseña herejía diciendo que todo lo demás está equivocado, se colocan los dos en un pedestal como si ellos fueran los árbitros de la cosa. reflejan los dos pecados el mismo espíritu de rebelión que los del originó en el cielo. Y tal vez por eso que en la Biblia sean tratados del modo como son tratados. En las trece epístolas Juan trata problemas de herejías y muy duramente. Pero el evangelio, el evangelio lo escribe para que la gente crea. No es para condenar herejías, sino que para que la gente crea. Y vean, para que la gente crea, el apóstol Juan escribió un libro en el lenguaje de la gente. Todo el libro del evangelio de Juan está escrito con ochocientas palabras. No ochocientas palabras como total de número de palabras escritas en el evangelio, sino con ochocientos vocablos. Entonces, para utilizar para utilizar solamente ochocientas palabras, el apóstol juega con esas palabras. Les da diferentes significados, diferentes dimensiones, dimensiones dobles, no doble sentido, sino dimensiones dobles de significado, a veces tres significados a la misma palabra. Por ejemplo, la palabra luz. La palabra luz significa lo que literalmente la palabra significa. También significa vida, también significa verdad. Entonces, él multiplica los significados para hacer para hacer más ricas las palabras y para utilizar menos palabras. ¿Por qué? Porque él quiere que todo el mundo entienda lo que va a decir. La gente común del pueblo, nosotros, la gente común del pueblo, en su lenguaje diario, utiliza más o menos 2.000 palabras. Pueden ustedes hacer un diccionario de 2.000 palabras con lo que ustedes hablan todos los días. los profesores universitarios tienen un vocabulario que va arriba de 10.000 palabras. Y los diccionarios tienen cientos de miles, ¿no es cierto? Pero con 10.000 palabras para arriba ya más o menos funciona. Todas las personas que consideramos eruditas, esas están manejando 20.000 palabras. Y todos ellos necesitan recurrir al diccionario. Porque hay un fenómeno interesante. Los que escriben tienen dos vocabularios. Uno con el que se comunican verbalmente y otro con el que se comunican por escrito. siempre el vocabulario que utilizan al escribir es más rico de mayor número de palabras que el que utilizan cuando se comunican. Por eso yo puedo predicar una sección de Juan y ustedes la van a entender clarísimo. Escribo sobre la misma sección y van a tener que pensar un poquito más. ¿Por qué? Porque el texto que ustedes tienen en la mano ustedes lo leen y si no lo entendieron vuelven a leerlo. ¿Verdad? Y si hay una palabra que no saben van al diccionario. Pero si yo estoy hablando ustedes no tienen ni tiempo de volver a escuchar ni tiempo de ir a mirar un diccionario. Ninguna posibilidad. Entonces tengo que hablar de un modo que ustedes lo entiendan sin pensar dos veces y sin buscar diccionario. Juan utilizó 800 palabras para producir una obra de arte. La síntesis es una expresión de obra de arte. y los autores bíblicos son artistas en esto. La poesía de la Biblia es una cosa tan preciosa, tan exacta. Ustedes toman cualquiera de los salmos. No hay nada que agregarle, no hay nada que sacarle. Es una perfección total. No hay palabra de más, no hay palabra de menos. Si ustedes le sacan alguna palabra, deja de ser lo que está si le agregan una palabra, inmediatamente destruyen la belleza. Y yo estoy diciendo todo esto para estimularlos a que ustedes desarrollen el gusto por la literatura bonita. Que es poesía, es prosa, es linda, es atractiva, es preciosa. porque los autores bíblicos lo utilizaron. Porque ustedes saben que el regalo más bonito, cuanto más bonito el regalo, cuanto más caro el regalo, cuanto más precioso el regalo, mejor lo empaquetamos. O alguno de ustedes alguna vez empaquetó un regalo con papel de diario. y a veces empaquetamos el evangelio en papel de diario y decimos cada palabra y no nos cuidamos en la manera de comunicarlo cuando en realidad el texto bíblico se cuida en grado máximo. ¿Cómo se desarrolla ese buen estilo? leyendo. Yo les conté en el sermón de un incidente en la República de Altar. La chica aquella además me preguntó ahora que usted me dice que yo sí voy a ser una buena escritora y voy a a ser famosa dígame ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo yo escribir bien? Y yo le dije escribiendo porque nadie puede nadar bien sino nada ¿verdad? Entonces le dije tienes que escribir además tienes que leer leer lo mejor y entre los mejores autores está la Biblia lo primero que tienes que leer es la Biblia y entonces después que hayas escrito y leído de lo mejor tienes que en segundo lugar escribir y leer y en tercer lugar escribir y leer y en tercer lugar escribir y leer y así al infinito porque para conseguir el mejor estilo hay que leer los estilos mejores y parece que Juan sí había leído nosotros hacemos mucho hincapié en la ignorancia de los apóstoles no eran ignorantes nunca digan ustedes que era un grupo de ignorantes en Israel no hay ignorantes en Israel no hay nadie que no sepa leer no hay nadie que no sepa escribir en la época toda la región los países de la región había en cada país unos poquitos que eran los que manejaban la escritura y todo lo intelectual en Israel cada uno leía la escritura y por causa de la sagrada escritura todos sabían leer y escribir además una vez que están en contacto con la revelación divina el mismo concepto del valor propio de la persona se modifica y se unifican las personas y el valor de las personas en la comunidad ¿se acuerdan ustedes que el evangelio dice que cuando Pedro y Juan entraron al patio del pontífice cuando estaba en proceso el juicio de Jesús allí dice que Juan era conocido del pontífice ¿no es cierto? ahora si era conocido del pontífice no cualquier ignorante del pueblo no cualquier individuo sin importancia en la comunidad no cualquier persona que no tiene relación con nadie iba a ser conocido del pontífice nosotros nosotros estamos ante algunos hombres que hacían trabajos comunes pero que intelectualmente estaban muy bien formados yo a veces digo en la iglesia adventista nosotros tenemos carpinteros pintores gente que hace trabajos muy comunes pero ustedes vienen a la iglesia y están predicando y muchos predicando bien ¿de dónde viene todo ese refinamiento? viene de la revelación del contacto con la escritura porque el señor levanta el nivel intelectual de las personas cuando las pone en contacto con la verdad y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo adicional para ir creciendo como estos apóstoles lo hicieron y Juan produjo un precioso evangelio lo estructuró porque una obra literaria tiene que tener una estructura y lo estructuró de una manera sencilla y bien clara el evangelio de Juan tiene un prólogo capítulo 1 versículo 1 al 19 es el el prólogo del evangelio además tiene una conclusión o epílogo que es el capítulo 21 versículos 1 al 25 y entre el prólogo y el epílogo tiene dos secciones dos secciones la primera sección es lo que se ha dado en llamar el libro de la misión el libro de la misión que va desde el capítulo 1 versículo 20 hasta el capítulo 12 versículo 50 el último versículo del capítulo 12 esto es la descripción de la misión de Cristo como ejecutó la misión el elemento principal que utiliza Cristo para ejecutar la misión es llamado señal o signo en los otros evangelios se llama milagro pero en el evangelio de Juan se llaman señales este principio de señales de Jesucristo y ya vamos a ver las señales o los signos este libro de la misión que va hasta el capítulo 12 está marcado por los signos o señales es el elemento principal que hay dentro de todos estos 12 primeros capítulos comenzando con el capítulo 2 la primera señal se produjo en las bodas de Caná y de ahí para adelante se suceden las señales luego la segunda parte capítulo 13 hasta el final del libro hasta donde comienza el epílogo el epílogo que va desde el capítulo 13 1 al 23 ahí está lo que se ha dado en llamar algunos autores lo han llamado el libro de la pasión que es la culminación de la obra misionera de Cristo y así como el libro de la misión está marcado por los signos o las señales el libro de la pasión está marcado por la gloria algunos autores lo llaman el libro de la gloria entonces tiene cuatro partes un prólogo el libro de la misión y el libro de la pasión el primero es la ejecución de la misión el segundo es la culminación de la misión el primero está marcado por los signos o los milagros y el segundo está marcado por la gloria que se revela en la cruz y en los eventos finales de la vida de Cristo vean un esquema bien clarito bien sencillo bien bien específico nosotros ahora después que termine este recuerdo que ya está siendo anunciado vamos a entrar a observar los contenidos de estas cuatro secciones a algunos ya les llegó la hora del juicio bueno después de lo que hemos dicho a modo así de visión general vamos ahora a comenzar a ir al contenido específico del evangelio vamos a comenzar con el prólogo que algunos autores lo llaman el nuevo génesis porque ustedes saben que el libro del génesis comienza con la frase en el principio creo Dios los cielos y la tierra y el nuevo génesis dice en el principio era el verbo es decir que el segundo génesis comienza más atrás en el tiempo que el primer génesis el génesis de Moisés porque el génesis de Moisés habla del principio de la creación y el evangelio de Juan dice que en ese principio el verbo ya era ya existía ya estaba entonces al colocar el foco en el creador va más atrás que el tiempo referido con el foco en la creación dice Juan en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios aquí está comenzando el prólogo que va hasta al versículo 19 y el prólogo tiene cuatro conceptos principales el primero es la preexistencia de la palabra o logos el segundo es el testigo de la palabra Juan 1 6 al 8 el tercero es la encarnación de la palabra Juan 1 9 al 14 y el cuarto punto del prólogo es el testimonio sobre la palabra en Juan 1 15 al 18 entonces veamos lo que dice sobre la preexistencia de la palabra insistamos que aunque dice aquí el verbo en realidad el texto original dice logos que la la mejor traducción de la palabra logos es palabra activa por eso que los traductores pusieron verbo porque en el idioma castellano y casi todos los idiomas occidentales el verbo es la palabra que expresa acción pero en realidad el texto aquí de Juan está pretendiendo más que decir Cristo era la palabra que expresa acción sino que era la palabra activa hay diferencia entre una palabra que expresa la acción a un ser que ejecuta la acción y aquí logos es como un nombre de Cristo es la persona divina que ejecuta la acción por eso que Cristo no solo estaba en el principio no solo estaba con Dios sino que era Dios ustedes saben hay algunos que esta frase el verbo era Dios la tratan de tergiversar y la quieren hacer decir era un Dios porque el griego tiene esta característica el nominativo el caso nominativo generalmente es indefinido y significa uno solo solo que en esta déjenme agregar otro detalle es así cuando está en el sujeto porque el caso nominativo es un caso del sujeto de la oración ustedes recuerdan que la oración tiene un sujeto un verbo y un predicado el sujeto es la persona que realiza la acción el verbo expresa la acción que esa persona ejecuta y el predicado es la calificación de la acción ejecutada entonces esa característica indefinida del nominativo ocurre cuando ese nominativo es predicado es decir cuando el sustantivo es sujeto pero aquí el sustantivo Dios no es sujeto el sujeto es el verbo entonces es ahí donde debiera estar el sentido indefinido de un un verbo pero no puede ser un verbo porque dice el verbo tiene el artículo y teniendo el artículo no hay lugar a la forma indefinida el sujeto es el verbo y el verbo era Dios no puede decir un Dios porque si dice un Dios tiene una oración con dos sujetos y sin predicado destruye el predicado y elimina la frase los que lo hacen indefinido no diría yo que no que no saben griego pero es bien dudoso que que lo sepan más bien lo que están haciendo es tratar de adaptar el texto a la creencia que ellos tienen cuando en toda la escritura el proceso es a la inversa adaptamos nuestra creencia al texto y no el texto a nuestra creencia extraemos la creencia formamos la creencia con el texto bíblico y no reformamos el texto bíblico con nuestra creencia y eso es lo que están haciendo realmente las personas que hacen esa interpretación no se trata de un Dios se trata de que era ahora hay también otro elemento que hay que considerar en la frase griega el verbo ser casi nunca se excluye se da por entendido y cuando se da por entendido puede dar la posibilidad de ser indeterminado aunque sea en el predicado pero cuando el verbo está expresado entonces no hay ninguna posibilidad y aquí está expresado porque dice era no dice como generalmente los textos lo omiten y con el verbo omitido sería y el verbo Dios nosotros tendríamos que poner era de todas maneras porque en castellano no se puede hacer pero en griego se diría el verbo Dios y ahí podría ser el verbo un Dios pero con el verbo puesto escrito el verbo ser escrito deja de ser un simple nexo para transformarse en un verbo completo de ahí que el verbo era Dios ahora fíjense ustedes hay otro elemento que aquí en el versículo hay que tomar en cuenta observen la forma como está escrito en el principio era el verbo y el verbo era con Dios el texto podría haber sido dicho y Dios era con el verbo porque está diciendo el verbo era con Dios y Dios era con el verbo tendría que haber sido lo lógico en la frase pero Juan destruye la lógica y establece una revelación y dice el verbo era Dios no solo estaba con Dios él era Dios los ángeles podrían haber estado sin ser Dios pero este que estaba con Dios era Dios y ese hecho de recalcar en la definición de Dios está indicando que no se trata de un Dios porque Juan insiste en aclarar bien lo que quiere decir no vayan a confundirse de que estoy diciendo que se trata de un ser que no es Dios que está con Dios no él era Dios así que la definición de Cristo de la divinidad de Cristo aquí es categórica taxativa definida completa muy distante de lo que algunos algunos han querido interpretar en este texto entonces nosotros tenemos aquí además vean ustedes este era en el principio con Dios vuelvo a repetir ya había dicho que el verbo era con Dios este era en el principio con Dios y ahora que ha establecido la divinidad agrega otra característica que es sólo posible para un ser divino versículo 3 todas las cosas por él fueron hechas primero define a Cristo en su relación con Dios el Padre es igual que el Padre ahora lo define en su relación con las cosas ¿qué relación tiene Cristo con las cosas? y hay muchas enseñanzas en el mundo acerca de la relación de Dios con las cosas el panteísmo nos dice que Dios es igual